Brasil acaba de superar los 5 millones de casos de coronavirus y además está muy cerca de superar las 150.000 muertes. Pero los expertos advierten de que la situación podría ser mucho peor, habría que multiplicar los casos por 6, eso es, cerca de 30 millones de brasileños podrían haber ya contraído este virus. Mientras, en las ciudades de Brasil vemos una situación de casi normalidad, mucha gente en las calles, en Río de Janeiro las playas llenas, también los centros comerciales funcionando como si no hubiese una pandemia en curso. Las cifras oficiales muestran desde hace dos semanas una bajada, los muertos se quedan por debajo de los 700 diarios. Sin embargo, hay que recordar que Brasil es un país enorme de 210 millones de habitantes y los focos se van moviendo, entonces hay mucha disparidad entre una región y otra. Por ejemplo, San Pablo, la ciudad más afectada, ha tenido una baja, pero desde hace unos días la curva se ha estabilizado. En Río de Janeiro también, que es la segunda ciudad más afectada del país, ha habido cambio a lo largo de las últimas semanas, hubo una bajada de los casos, luego hubo un repunte de casi dos semanas, ahora parece que de nuevo los casos están remitiendo. Manaos, la ciudad cuya imagen dio la vuelta al mundo porque hubo que cavar fosas comunes, se está planteando la posibilidad de imponer un lockdown de unas dos semanas, frente a un nuevo repunte del 30% de los casos. En general, la situación es un poco caótica y al mismo tiempo anárquica. Podríamos resumir de esta forma, el brasileño hace su cuarentena como mejor le parece y en general está cansado de esa situación y prefiere mirar para otro lado.